Hablar Solos, Parle Seul, cuenta sobre todo tres historias. La primera es una historia de carretera en la cual un padre y un hijo viajan juntos. Para el niño que acaba de cumplir 10 años es el primer gran viaje de su vida. Y para el padre quizás sea el último. La segunda historia y la segunda idea, y que creo que es el corazón del libro, es un homenaje a todas las personas que han tenido que cuidar a un ser querido. En las historias donde hay una enfermedad habitualmente nos concentramos en el enfermo y olvidamos que el personaje más importante, el que a veces sufre más tiempo, es el cuidador. Creo que tanto socialmente como en la ficción, e incluso dentro de las familias, el personaje cuidador es el gran ausente de la narrativa de la enfermedad. Así que la segunda idea es la historia de Elena, que se queda en casa esperando que regresen el hijo y el padre y emprende una aventura por su propia cuenta. Es una aventura por un lado sexual y por otra parte literaria. Elena, que viene a representar a todas las penélopes de la épica tradicional, que viene a representar la importancia del personaje secundario convertido en personaje protagonista, no solamente tiene una aventura paralela, sino que es una gran lectora. Y Elena va subrayando los libros en busca de las palabras que muchas veces ella no se atreve a decir. Elena viene a ser la representante de los cuidadores, la representante de todo aquello que los que hemos cuidado a un ser querido enfermo hemos sentido o hemos pensado y no nos hemos atrevido a decir nunca. Y la tercera idea de la novela es explorar las tres formas que tenemos de hablar con nosotros mismos. De ahí el título, Parlez Seul, Parlez avec nous-mêmes. Una de las voces, que es la del niño, es la voz del pensamiento, cuando hablamos silenciosamente con nosotros mismos. La segunda voz, que es la del padre, es la voz de la oralidad, cuando hablamos en voz alta con nosotros mismos. Y la tercera voz, que es quizá la más importante, que es la de Elena, es la voz de la escritura. Por lo tanto, son tres personajes, tres puntos de vista, tres situaciones, pero también tres formas de aproximarse al lenguaje. La oral, la mental y la escrita. Por otra parte, el personaje de Elena me sirvió para hacer una reflexión respecto de para qué sirve el placer. Cuando estamos en una situación de pérdida de un ser querido, el placer se vuelve, por un lado, algo difícil, algo que nos genera culpa, pero por otra parte, una forma de supervivencia. Y el personaje de Elena lo que hace es atrincherarse detrás de los dos grandes placeres que ella conoce en la vida, que son la lectura y el sexo. Y entonces, por lo tanto, el libro es una reflexión sobre cómo cambia nuestro concepto de la lectura y nuestro concepto del cuerpo cuando uno está en una situación de abismo, de pérdida de un ser querido. Sería cómo el duelo repercute en nuestra noción del placer físico y en nuestra noción del placer verbal, del placer literario. Este es un pequeño fragmento de la novela en el cual el padre, Mario, le da una serie de consejos al niño, al hito. El padre considera totalmente absurdo dar consejos a un hijo. Como bien dice el padre, los consejos son contradicciones en sí mismas porque cuando damos un consejo, si la persona no está de acuerdo, no los va a escuchar. Y si la persona ya está de acuerdo con el consejo, no los necesita. Así que el padre empieza a grabar una despedida para su hijo y nunca se atreve a dar un consejo hasta que se le está acabando el tiempo y el padre dice, bueno, ha llegado el momento, hijo mío, de hacer esta cosa tan estúpida, tan absurda, que es darte consejos. Así que este es el momento en el que el padre, un poco avergonzado, un poco avergonzado, un poco avergonzado, un poco avec de la honte, el padre da unos consejos a su hijo, incluso si el padre cree que es absolutamente inutile de dar unos consejos. Este es el último consejo de Mario para el hito. Amuse-te, ¿me entiendes? Amuse-te, ¿me entiendes? Amuse-te, ¿me entiendes? Y sois coquet, ¿tú m'entendes? Los hombres que refusen de ser coquetes tienen miedo de pasar por te peder. Y si te peder, sois un hombre. En fin, los consejos no son de gran seguridad. Cuando uno no es de acuerdo con ellos, no los escuchamos. Y cuando uno es de acuerdo, no en lo que no es de acuerdo. No te fie nunca al consejo, mi hijo. En achar de viaje, te recomiendo un lugar donde él nunca metió el pie. Tu m'aimeras davantage en vieillissant. Yo pensé a mi padre, desde que est descendu del camión. On amaba realmente sus padres que después de su muerte, perdónme por eso. Pero yo me siento ya fiel de lo que tú harás. J'adore te voir compter les heures sur tus doigts, cuando te metes le réveil. Tu crees peut-être que je ne te vois pas? Tu le fais en cachette, sous la couverture, para que je ne vois pas que tu as du mal à faire le calcul. Je vais te demander un service. Quoiqu'il arrive, quel que soit ton âge, continue de compter les heures sur tes doigts. Muchas gracias.